Música Estoy bien acorranado, ya no se que voy a hacer Mi familia esta pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorranado, ya no se que voy a hacer Mi familia esta pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si cuesta ese empleo Y que vete ya, porque ya se acabo el dinero Y que vete ya, aunque sea el paletero Ya no es que es, una bola de musiqueros Y que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri 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 wiri, que bla 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 Que wiri 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 wiri, que bla 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 Que wiri 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 Que ruina mi sabor compadre Ya abrieron las puertas para que pase a bailar aquí al frente Se ven muy bienvenidos a toda la gente que viene llegando compadre Feliz 5 de mayo Y nos vamos a matemagodito que eso dice la matraka compadre Para arriba, hicimos energía para que este ritmo siga Es un hoy día y un carocho que tu vas a disfrutar Si te vas a poner la disco tu lo tienes que bailar Cubriendo el golpecito, tus cadenas al compadre Proyecto trajo el ritmo y tu lo tienes que gozar Y eso Para toda esa matraka que le gusta cobrar Llegando ese ritmo que lo vas a hacer sudar Tiremos en la pista y la mitad levantar El ritmo de la matraka ya no lo pueden parar Hey! Matraka pro abajo, bateja pa la arriba Echemos energía para que este ritmo siga La patraca se le suena y no para de sonar Mira mami esas caderas que bien las saben renear Sigue el ritmo no te pares, sigue siempre mi compás El ritmo de la masaca ya no lo puede parar La patraca se le suena y no para de sonar En esta rica son tanto menudo para ti En esta rica no parábamos todos a seguir Corazón A ver si se lo compara ya que lo tenemos más cerquita Las primeras 20 palestras que vale Van a dar el surro de antes Allá frente A ver queremos escuchar ese grito mexicano de raza A todos los que están aquí peluditos oiga Porque creo que les vamos a dar bien creo Los padres cortas y celebra hoy a ver Vamos chicas, no vas a ver mi compa La batalla de Puebla Arriba cuándo señores ¿Dónde están el cuñano? ¡Ale México! ¡Ahí está! ¡No es para que se me vuelve a leer! ¡Anímense con que nos va a cantar! La batalla de Puebla La batalla de Puebla ¡La batalla de Puebla! La batalla de Puebla Ya no para la batalla de Puebla Muchas gracias por esos aplausos Recuerden que el músico vive La comida del músico, esos aplausos Así es, por lo que veo Nada más tú comes Llevo como 11 años de carrera Así que ahí se ve la diferencia Mira la diferencia del maestro y los estudiantes